Yo soy tu amigo fiel, Quick Pass Pues estas son las reseñas breves de Cinecrófagos y hoy le toca el turno a Toy Story 4 De inicio lo tengo que decir, esta película no era necesaria pero la vamos a recibir con muchísimo gusto Porque somos fans, porque crecimos con ella, porque nos encanta Toy Story No se puede negar que Toy Story es la bandera estandarte signo, sello, tatuaje de Pixar O sea es la que lo lanzó al estrellazo Haciendo un poquito de historia y revisando la enciclopedia Este arco argumental de Toy Story empezó en 1995 Siendo una película que rompió récords y cambió el paradigma de lo que es la animación en el cine Pixar siguió creando historias originales como esta de Bugs Y en 1999 presenta la secuela de Toy Story Pixar ya en un nivel muy alto de apreciación y de consumo Empezó a producir historias originales que luego se convirtieron en franquicia Como Monsters, llegó Cars, llegó Ratatouille, este es un clásico Y después mi favorita lo tengo que decir, lo que es Wall-E Así se fueron formando lo que es esta colección de Pixar Para llegar a lo que es Up, el viejito enojón, nada que ver conmigo Y llegó por fin en el año 2010 La película que cerraba el ciclo de Toy Story Que fue la tercera parte Era oficial, la saga ya estaba cerrada Clausurada, finificada Game Over Pero en noviembre de 2014 llega la noticia de que se va a producir una cuarta película Si, una cuarta película de Toy Story Pues no que ya se había cerrado La promesa estaba pactada para junio del 2017 Sin embargo, por temas de retrasos, empata de agendas, otros lanzamientos, etc Etcétera, etc, etc, etc Y los etc que ustedes quieren La película se retrasó dos años Y hoy, 2019, llega a nuestras pantallas Pero, ¿era necesaria una cuarta película? No 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 Señor papá, ¿usted que opinara en esa era una cuarta película? No, ¿verdad? Lo sabía No 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 crear contenidos anclas o sea que la guerra de netflix amazon prime warner apple tv disney etcétera etcétera y los que quieran concursar el próximo año va a estar sabrosa pero bueno regresemos a la película la sinopsis y literalmente dice Woody siempre ha tenido claro cuál es su labor en el mundo cuidar a su dueño ya sea Andy o Bonnie sin embargo Woody descubrirá lo grande que puede ser el mundo cuando forky un extraño nuevo compañero aparece toy story 4 se despega la trilogía original y abre un nuevo arco argumental presentando a nuevos personajes que vienen a representar una nueva generación de hecho los personajes clásicos originales sutilmente e inteligentemente los hacen a un lado para darle un poquito más de espacio y escenario a los nuevos personajes nuevos juguetes y esto es que no no son toy toy story pues éste es mi toy story pero no voy a negar que son nuevos personajes tienen su encanto los muñecos mudos de ventrílocos que aparecen que por cierto me recordaron a slap y este de la película escalofríos si lo ubicas la muñeca gabi gabi el fantástico duke kaboom los angry birds que no eran los angry birds pero si está pues se parecen en las voces los actores originales repiten estoy hablando de tom hanks annie potts tim allen john cusack y ahora se integra que yo gris quien hace justamente la voz de este personaje que les decía duke kaboom seguramente en méxico no va a ser fácil encontrar salas subtituladas no no estoy en contra del doblaje pero hay que admitir que estas voces originales tienen su encanto toy story 4 no es la mejor ni tampoco es la peor es diferente pierde un poquito de fuerza en lo que es la construcción de contenido pero si se dispara en la parte de entretenimiento créanme es terriblemente divertida y ustedes no sintieron a wood y un poquito necio y esquizofrénico oa un voz la y un poquito yoga que por qué no lo sacó de la caja porque me rompen disculpe señor si pirris ya es hora de que termine el vídeo eres pirris o eres la voz de mi conciencia soy su sentido de culpa soy el día la última no lo creo esto apenas comienza total si marvel hizo 22 películas aparte sus actores no envejecen no la tengo que recomendar se la van a pasar muy bien pues muchas gracias esto fue quick pass reseñas breves de cinecrófagos y los arrastrados company y un servidor queremos agradecer que nos hayan acompañado hasta aquí si les gustó esto compartanlo comenten opinen y si quieren compartirlo se los vamos a agradecer los invitamos a leer nuestras reseñas escritas y también que nos sigan en nuestras redes sociales muchas gracias ya y la claqueta y bueno ahí nos vemos por cierto sigan a ver ustedes algunas fotos mías como estas en internet déjenme decirles que no no soy yo e se parece pero no no soy yo